La policía del César efectuó la detención en las últimas horas de un ciudadano sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de fuga de presos. Se trata de Santo Jaimes, de 34 años, quien registra detención domiciliaria en la ciudad de Bucaramanga. La recaptura de este hombre se originó en las últimas horas en el barrio Villa Castro de la capital del César, luego de registros y labores de patrullaje y control en ese sector de esta ciudad. Este hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le desindica.